¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Lenovo Tab 4.8. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Información del tablet, es la última de aquí, y luego pulsamos varias veces Número de compilación, así, y ya está, como ves, las opciones ya están activadas. Ahora pulsamos Volver, estamos en Ajustes y como ves aquí las opciones de Desarrollo ya se han aparecido y aquí puedes verlas todas y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!